Internet a un paso de tu casa El caso de éxito de nuestra vereda es John Freddy ya que pues gracias a los servicios que presta el kiosco digital y apoyándose en videotutoriales y aprovechando como el internet que es tan económico él se ha podido instruir y ha podido afianzar sus conocimientos sobre la agricultura que es como la fuente principal de ingreso de nuestra región La mejor manera de potencializar el kiosco que nosotros hacemos es dando a conocer nuestros productos y buscar más clientes afuera de la ciudad atrayendo nuevos clientes, nuevos compañeros para formar como microempresa Pues nosotros siempre hemos trabajado el campo y solo nos enfocamos en el lulu porque no teníamos el conocimiento, entonces no podíamos llegar a las ciudades con otras cosas Entonces gracias a la llegada del kiosco nosotros conocimos el cultivo de pimentón pepino, lulo y nos fuimos enterrando más de enfermedades, plagas no teníamos la facilidad de digamos de enterarnos de algo, que la gente consumiera nuestros productos o los conociera en cambio ahora con la llegada del kiosco investigamos, la gente se entera de lo que nosotros cultivamos y conoce y nosotros también aprendemos de eso, entonces nos damos a conocer en eso Con Vive Digital más cerca de tu casa Emprende, crea Ayuda Solo faltas tú Tecnología en la vida de cada colombiano Vive Digital